Nacional España, Catedral de Santiago de Compostela se embellece para el jubileo del 2021. En vista del próximo jubileo compostelano del 2021, acontecimiento que tiene lugar cada vez que el 25 de julio, martirio del apóstol Santiago coincide con domingo, la Catedral de Santiago de Compostela ha iniciado en este mes de febrero intensos trabajos de restauración para embellecer su interior y prepararse para recibir a los miles de peregrinos del año jubilar. La actuación programada consiste en la restauración del conjunto de paramentos interiores y pilares de la Catedral, nave principal, transepto, girola y tribuna y de los revocos de las bóvedas que en la actualidad presentan humedades procedentes de las filtraciones a través de las cubiertas pétreas. Se sustituirán los rejunteados de mortero de cemento por otros de mortero de cal. Con todo esto, se estima que el plazo de la ejecución de la obra será de 12 meses. Los trabajos incluirán además la rehabilitación de elementos singulares como esculturas, vidrieras y rejerías, entre otros, y se rehabilitarán los pavimentos de piedra, se sanearán losas reparando aquellas que se hallan en mal estado y se reorganizará la canalización de instalaciones y cableados. Debido a que las labores de restauración se realizarán con un horario intensivo desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas de la noche para cumplir con los plazos, el Templo Compostelano ha decidido trasladar las misas de la Catedral a otras iglesias de la ciudad española en el tiempo que duren estos trabajos.